Tener una casa propia, comprar un lote, adquirir una propiedad, son sueños de muchas personas a lo largo de la vida y ese sueño se puede convertir en una realidad de la mano del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Aproveche la Expo Casa y Decoración 2017 que está vigente desde el 23 de agosto. Estamos iniciando la Expo Casa y Remodelación 2017 que va del 23 de agosto y que finiquita hasta enero del 2018. Eso nos permite que las personas tengan seis meses más o menos para definir sus planes de inversión y puedan hacerse de su casa, remodelar su casa, comprar un lote, comprar casa construida, construir en un lote propio, etc. Pero sí tenemos un buen periodo y obviamente eso crea condiciones especiales. Esta entidad bancaria tiene una serie de facilidades para que las personas tengan el chance de adquirir una propiedad. Tenemos diferentes líneas de crédito, una que queremos promocionar mucho, que nosotros la llamamos FABI, que es un fondo de avales para vivienda muy dirigido a la clase media. La mayoría de líneas de crédito hay que aportar como un 20%, generalmente lo que es el avalúo que se hace a la propiedad y el préstamo. Este FABI permite que se preste el 100% y eso hace condiciones especiales obviamente para quien las adquiere. Tenemos plazos hasta 30 años, tasas de interés de 7.75 o menos 12 meses o bien en dólares 7.5 o también si alguien quiere una tasa más estable, más definida por todo el periodo alrededor del 9.50. O sea, estamos hablando de cotas, si es en colones, como de 7.200 colones promedio y si hablamos en dólares, pues de alrededor de 7 dólares por cada mil dólares. Entonces me parece que es una buena oportunidad. Un detalle muy importante son los requisitos. Ponga atención y tome en cuenta toda la información que tiene que presentar para dar el primer paso de tener una casa propia. Lo primero que es informarle a todas las personas que se acerquen a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. En realidad esta expo se aplica en cualquier agencia, en cualquier parte del país donde esté, que nos indique. Entonces ahí nosotros lo primero que hacemos es dejarnos información de la persona, de la familia para que quede anotado con condiciones y después si es una persona salariada, lo típico es la constancia de salario, la copia de orden personal, cédula, algún recibo de dirección para que vaya y obviamente si va ya la parte de la garantía, si es un plano, si es de un lote, si es una casa que va a construir el presupuesto. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene dinero disponible esperando todos esos deseos y que se pueden cumplir. Nosotros le damos las condiciones dependiendo del monto, por supuesto también del ingeniero interno para hacerle la valoración y de condiciones a nivel de notariado. Entonces eso genera condiciones especiales para las personas. Eso también es importante que lo sepan para que puedan accesar de buena forma el crédito. Nuestro interés es que los 86 mil millones que estamos destinando en presupuesto, pues de ahí sean invertidos en los sueños y que se hagan realidad en todos los costarricenses. El banco tiene 112 propiedades a disposición que usted también puede adquirir con la Expo Casa y Decoración 2017, un producto más del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.